Bien, vamos a pasar ahora a hacer una práctica sobre la identificación de áreas contaminadas por derrame de petróleo en alta mar. Es una metodología que se aplica para derrame de petróleo, como el que vamos a ver, que se dan en base a plataformas de extracción que están dispuestas en alta mar, pero también funciona para los derrames que provocan los barcos de forma excepcional cuando tienen un accidente y esos barcos que cargan mucho petróleo tienen derrame, o de forma más ordinaria, cuando esos barcos limpian sus, digamos, sus contenedores o su parte interna, donde guardan lo químico, que sea petróleo u otra cosa, limpian esa parte en alta mar. Deberían de hacerlo en los puertos, pero para evitar de pagar el reciclaje de esos desechos, prefieren hacerlo en alta mar, aunque sea ilegal. Por lo tanto, es interesante darle un monitoreo a eso a través de la cima general, y de hecho, es un tipo de monitoreo que se da atrás de los barcos, para identificar los que han contaminado el mar y luego perseguirlos. Nosotros hoy vamos a trabajar sobre un derrame de petróleo que se dio en el Golfo de México, es decir, no tan lejos de aquí, hace unos años, en el 2010, y que ha provocado un gran, ha tenido mucho impacto sobre la fauna y flora de las costas de los países de la región, empezando por Estados Unidos, que estaba más cerca de esas plataformas. Vamos a trabajar con dos imágenes. Entonces, damos clic para abrir los archivos. Aquí tenemos nuestras dos imágenes, ambas imágenes son del sensor montado en Envisat, una emisión que duró del 2000 al 2012, y que cargaba diferente tipo de sensor óptico y un sensor radar. Entonces, ahí tenemos una fuente de archivos muy importante y gratuita que podemos aprovechar. Aquí tenemos entonces una imagen del 2009, de octubre 2009, y una imagen de junio 2010. La de junio 2010 es la que tiene el derrame visible, y la de 2019 es nuestra imagen de referencia. Entonces, cargamos las dos imágenes. Aquí están. Vamos a ver los metadatos, como siempre. Es la primera etapa para ver qué tipo de información tenemos acá. Entonces, la misión Envisat, ese es el modo de adquisición, es decir, que se puede orientar el HAST de diferente manera. Lo que tenemos es aquí la fecha de adquisición, la fecha precisa, 20 de octubre 2009, 3.48 en tiempo universal. Vamos a ver dónde estamos. Damos clic en, acá, World View. Y ven que la imagen abarca parte del Golfo de México, y aquí la ciudad, o sea, estamos cerca de la ciudad de New Orleans, la nueva, nueva oleada. Por lo tanto, bueno, tendremos que ver en qué uso horario se termina esto. Supongo que menos 6, menos 7, algo así. Es decir que la imagen fue captada probablemente a las 9 de la noche del día anterior, del 19 de octubre. Seguimos viendo los metadatos. Tiene una órbita ascendente y una sola polarización VB. Aquí tenemos la resolución espacial, 75 metros en la resolución longitudinal, sería esta. Y aquí 75 metros en la resolución en azimut. No, perdón, sería exactamente al revés. Rango sería transversal y azimut sería longitudinal. Bien. Y tenemos otros datos, la frecuencia radar y demás. Vamos a ver la segunda imagen. Metadatos. También en WISAT. Mismo modo de adquisición. Captada el 22 de junio 2010. Tiene 3.48 o misma hora, aunque con muchos días de diferencia. Y de nuevo, para tener la hora local, pues tendríamos que quitar, o sea, restar unas horas. La resolución espacial es la misma y también tenemos la imagen en BB con órbita ascendente. Bien. Vamos a abrir la primera imagen en amplitud. Aquí está nuestra primera imagen del año 2009. De nuevo tendremos una permutación. No estamos aquí en la imagen georeferenciada. Correctamente georeferenciada. Vamos a abrir la segunda de junio 2010. Y ahí se ve claramente la diferencia entre esas dos imágenes. Lo primero que vamos a hacer entonces, como siempre, es calibrar esas dos imágenes. Reducir el efecto de emotiado en las imágenes. Georeferenciarlas. Y luego vamos a formar un solo stack, una sola pila. Lo que vamos a hacer ahora es, en vez de hacer todo eso de forma manual, vamos a usar el constructor de modelo, el model BIDEL, que nos permite definir las etapas que queremos aplicar, o sea, de los procesamientos que queremos aplicar sobre esas dos imágenes. Para eso damos clic en este ícono que está aquí arriba, Graph Builder. El Graph Builder nos permite recibir una imagen en entrada, aquí paralel, en read, aplicar unos procesamientos que pondremos aquí en el centro, y en salida, write, escribir un nuevo raster. Bien, por ejemplo, vamos a dar clic derecho sobre el fondo blanco, Add, Agregar, y vamos a agregar la calibración. Entonces, Radar, Radiometric, Calibración. Y ahí tengo una primera etapa que aparece en el modelo y aparecen los parámetros de esa etapa aquí abajo con una nueva pestaña. Después de hacer la calibración, veremos qué parámetro aplicamos al final. Vamos a hacer el filtrado de Spec, entonces Add, clic derecho de nuevo, Add, Radal, filtrado de Spec y cogemos la segunda opción. Ahí está. Luego, pongamos aquí la referenciación sobre el elipsoide, porque vamos a trabajar solamente sobre el mar, entonces no hay necesidad de tomar en cuenta los modelos, los datos de modelo digital de terreno, porque aunque pueda haber variaciones, no sabemos sobre el nivel del mar, para el trabajo que hacemos no tiene ninguna importancia. Entonces, seleccionamos aquí Add, Radal, Geometric, Ellipsoid Correction, y seleccionamos la primera opción. Entonces, tenemos ya varias etapas. Nos falta una última, y es la aplicación de una máscara para quitar la tierra y trabajar solamente sobre los píxeles que corresponden a agua. Esa máscara no la vamos a hacer nosotros manualmente, sino que vamos a contar justamente con un modelo digital de terreno que en base a la altitud nos permite definir dónde está el mar y dónde está la tierra. Clic derecho, Agregar, Rastel, Mask, Lensi Mask, una máscara de tierra, imán. Bien, aquí tenemos entonces nuestras diferentes etapas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es conectar cada uno de esos pasos. Entonces, paso el cursor a la derecha de esta cajita, arrastro, es decir, que no suelto el clic izquierdo, arrastro hasta Calibración y el archivo que pondremos en la entrada, por ejemplo, este archivo acá, la imagen número 2, será llevada a la etapa de Calibración. Luego vamos a conectar aquí la calibración con el filtrado de Speckle. El resultado de ese filtrado de Speckle con la corrección sobre el edipsoide, la aplicación de la máscara y al final, la escritura. Ahí tenemos la cadena completa de pasos. Podríamos agregar otros pasos, inclusive agregar, voy a poner aquí cualquier cosa, vamos a agregar otro filtrado, podríamos crear diferentes, digamos, caminos, a la condición aquí de que esta segunda vía de tratamiento esté conectada al final con la escritura de un archivo. Vamos a quitar esto. Ese tipo de gráfico permite simplificar, digamos, la visión de las diferentes etapas que vamos a aplicar. Fíjense que a veces aplicamos 10 hasta 20, 25 procesamientos diferentes sobre unas imágenes. y también nos va a permitir si queremos aplicar un batch. Es decir, que vamos a poder aplicar estos pasos sobre un conjunto de imágenes que tenemos en una carpeta sin tener que repetir siempre los mismos pasos. Entonces, eso nos ayuda a automatizar el procesamiento de 10, 100 o 1000 imágenes. Por ahora, vamos a modificar los parámetros de esas etapas, de esos procesamientos. Read, por ahora, dice que vamos a leer este archivo. Eso lo veremos después. Write, el archivo final, tendrá ese nombre, entonces, automáticamente, el programa le pone un cal para decir que fue calibrado, spk para decir que tiene el filtrado del speckle, S para decir que tiene una corrección sobre el hipsoide, etcétera, etcétera. Eso podríamos modificarlo. Aquí el territorio y el formato en que vamos a guardar el archivo. Pasamos a calibración, entonces, ahí tenemos las bandas fuentes. Vamos a trabajar sobre la imagen de amplitud, lo selecciono aquí. Los datos, los metadatos de MISAT ya están aquí identificados, lo dejamos por defecto. Y aquí vamos a seleccionar Save in DB. ¿Qué significa esto? Que estamos guardando la imagen convertida a decibelio. Decibelio es una escala logarítmica que conviene bastante para las imágenes radar ya que tienen una distribución, un histograma con una distribución exponencial. Entonces, cuando pasamos a decibelio nos facilita la, digamos, la lectura de las imágenes porque mejora su dinámica, mejora los contrastes que se pueden identificar en la imagen. Al activar esa casilla también estamos automáticamente calculando la imagen en gamma cero. Es decir, estamos calibrando la imagen para tener valores de retrodispersión que quedan comparados con la energía que llegó hacia cada uno de esos píxeles. Pasemos ahora al speckle. Entonces, ustedes ven que en salida del proceso de calibración eso es lo que vamos a recibir. Una imagen que diga sigma cero BB vertical vertical decibelio. Perfecto. Filtrado vamos a aplicar como siempre un filtro ELI de 7x7. Para subir un poquito 7x7. Bien. corrección sobre el egipsoide. Entonces, el archivo que tenemos a la entrada está acá. Vamos a hacer un remuestreo por el vecino más próximo y aquí tenemos la proyección WGS84. Entonces, usaremos en una proyección que es un sistema de referencia coordenada que es geográfico. Terminamos con la máscara sobre esa banda fuente y vamos a quitar la tierra está seleccionado correctamente por defecto. Podríamos usar aquí un vector un polígono para aplicar la máscara sobre esas imágenes. Bien. Entonces, ya tenemos nuestro modelo elaborado. Entonces, vamos a poder aplicar esta cadena de funciones sobre nuestras imágenes empezando con la imagen 1 que guardaremos con este nombre. Damos clic en correo y se aplica la calibración, el filtrado, la corrección, etcétera sobre la primera imagen. Luego, volvemos a lectura, buscamos la segunda imagen, ponemos un nombre en salida, puede ser este mismo, le damos clic a run y esperamos y esperamos que se apliquen todas esas etapas. Y ahí está. Entonces, tenemos nuestras dos imágenes que aparecen acá, procesada. ahí sí hicimos una etapa manual, pero podríamos actuar de otra manera, podríamos guardar este modelo, lo guardamos con un nombre, damos a Save y damos clic aquí en Batch Processing y aquí con Add vamos a agregar todas las imágenes que queremos procesar, pueden ser dos, como en este caso, o como les había dicho, pueden ser cien o mil. Aquí están las dos imágenes, cargamos el graph, cargamos el modelo, damos clic acá, buscamos el modelo, en mi caso se llama graph de derrame petróleo y aquí aparecen entonces las etapas, esas nuevas pestañas, simplemente damos clic en Run y se aplican esas etapas sobre la lista de imágenes que tenemos acá en parámetros, por ahora no vamos a usar eso, entonces vamos a ver los resultados de la primera imagen, tenemos esto, entonces ya la imagen inicialmente que era esta, queda aquí eh, voy a acercarme porque la resumción es la misma, queda aquí orientada correctamente o referenciada y se ha quitado la tierra, la tierra que quedaba al sur en la imagen anterior, ahora queda correctamente al norte, como se había comentado, al norte está Estados Unidos y ese pedazo de mar corresponde al Golfo de México, lo que vemos acá, bien, la segunda imagen ahora, y ahí vemos bastante bien la diferencia entre esas dos imágenes, anotar que acá todos esos puntos claros corresponden a barcos que están en la zona, barcos o plataforma de petróleo y en negro entonces se ve bastante fácil la zona de rame de petróleo que resalta mucho por la falta de rogosidad del mar en esa zona simplemente por la plasticidad de ese petróleo que impide que se forme un oleaje en esas zonas entonces el mal que está alrededor le parece más claro todo es relativo porque si hay cierta rugosidad sobre el mal por las brisas entonces un poco parecido a lo que hicimos con las capas de inundación vamos a poder extraer las zonas que quedan contaminadas por el petróleo ahora que vamos a hacer vamos a agrupar esas dos imágenes en un solo stack y eso lo hemos hecho anteriormente entonces vamos a radar corregistración stack tool crear stack damos clic acá para cargar lo que está en el panel de capa y vamos a quitar resaltamos aquí en azul perdón resaltamos en azul las imágenes que queremos quitar y damos clic en este signo de quitar nos quedan entonces las dos imágenes ya preprocesadas aquí definimos la imagen maestra que se olvida de referencia el tipo de remuestreo el signo próximo y la información que se usará para asociar las dos imágenes aquí las o la órbita o la geolocalización del producto vamos a usar esta segunda opción y aquí el resultado en salida el stack vamos a quitar todo eso dejar solamente ese nombre de stack damos clic en correr ya tenemos el stack creado que aparece aquí en el panel de capa la imagen del 2009 y la imagen del 2010 podemos comparar las dos imágenes ya saben usar estas funciones de acá podemos hacerlo de otra manera damos clic aquí en layer manager en layer manager por ahora se ve una de las dos imágenes de hecho se ven las imágenes que hemos cargado anteriormente vamos a desactivarlas vamos a cargar la imagen del stack del 2009 vuelvo a layer manager aquí aparece la imagen del 2009 y vamos a agregar también la imagen del 2010 entonces doy clic sobre este signo aquí de positivo signo de más clic sobre image of band next y ahí voy a seleccionar la imagen del junio 2010 para agregarla acá vamos a reducir un poquito esto y fíjense que ahora puedo jugar con la transparencia para ver una imagen o la otra también lo voy a poner aquí también podemos hacer un esa función para deslizar una imagen y la otra y eso me permite revisar diferentes áreas de la imagen para ver las diferencias bien entonces la diferencia queda muy marcada como habíamos dicho entre zona con derrame y sin derrame de petróleo lo que vamos a buscar ahora son valores que corresponden a zona con derrame y zona sin derrame para aplicar una máscara para quitar esto vamos de hecho vamos a quitar también esa máscara ese layer lo selecciono acá signos menos y así fue lo que vamos a hacer entonces ahora es ver los valores de zona con derrame y sin derrame se recuerdan que para ver esas estadísticas puedo pasar el cursor encima de la zona en pixel info ahí me dice cuáles son los valores aquí de la imagen del 2009 aquí la imagen del 2010 entonces lógicamente el valor va a ser más bajo más negativo menos 21 por ejemplo cuando estamos sobre un espacio con que ha tenido una retroexperción muy bajita que es el caso de acá fíjense que hay mucha retroexperción pero de forma especular y al contrario usted ve el valor que está aquí arriba sobre el mal en tiempo normal tenemos valores de menos 11 menos 12 en general entonces lo que nos interesa aquí es la diferencia de valores de esos píxeles entre el 2009 y el 2010 aquí por ejemplo ve una diferencia de más o menos 9 decibelio recuerden también que podemos hacer calcular estadísticas sobre esas áreas para tener para que justamente estadísticamente ese análisis sea más más fuerte digamos más sólido seleccionamos aquí un rectángulo dibujamos el polígono dentro de una área contaminada y vamos arriba a histograma aquí tenemos el histograma de los valores que encontramos en esa zona que van de menos 22 a menos 20 vamos ahora estadística damos clic aquí en encargar siempre con esta casilla seleccionada geometry también debe estar seleccionada aquí vemos de nuevo el histograma y de este lado tenemos el valor medio de este conjunto de píxeles de menos 21.7 decibelio con el mínimo el máximo y la varianza vamos a comparar el mismo espacio ahora sobre o sea con la imagen no contaminada para hacer eso volvemos a layer manager activamos la geometría y que contiene el mismo polígono que creamos ahorita o volvemos a crear un polígono sobre el mismo espacio y vamos acá estadística perdón hay que activar ese ese polígono hay que darle un clic en el margen cargamos recuerden que debemos tener esas dos casillas seleccionada activada y aquí vemos que el valor medio es de menos 11 entonces ya tenemos una idea de la diferencia de decibelio que hay entre el caso contaminado y no contaminado vamos a poder usar esas informaciones en la calculadora raster y perdón antes de hacer eso notar que tenemos que ver también cómo se comporta la cuál es la diferencia de decibelio entre una imagen y la otra en las zonas donde el mar no está contaminado simplemente porque usted lo ven el color del mar es diferente entre las dos imágenes lo que se debe probablemente a una diferencia en los vientos entonces aquí vemos que tenemos valores que andan por lo menos 13 decibelio menos 12 menos 13 menos 14 y en la imagen inicial como siempre menos 10 menos 11 bien entonces podemos hacer de nuevo el mismo ejercicio con los polígonos acá puedo hacer aquí tengo mi polígono seleccionado análisis estadística recalculamos y vemos que el mal tiene un valor medio de menos 14 y si aplicamos ese mismo polígono sobre la imagen del 2009 tenemos un valor de menos 10 casi menos 11 bien entonces casos que no tienen contaminación la diferencia en decibelio es de más o menos 3 pasamos pasamos de menos 11 a menos 14 casos que tienen contaminación la diferencia es mucho mayor porque pasamos de menos 11 a menos 20 algo menos 20 menos 21 menos 22 entonces tenemos lo que necesitamos para entonces vamos a entrar aquí el nombre de la máscara de salida que será las zonas de derrame damos clic aquí en editar la expresión vamos a zonas de derrame editar la expresión y aquí vamos a entrar en nuestra expresión entonces sería el valor de la imagen del 2010 menos el valor de la imagen del 2009 así queremos que esos valores sean o sea que haya una diferencia de por lo menos 6 entre esas dos bandas bien por ejemplo aquí vamos a tener menos 20 y aquí menos 11 bien menos 20 menos 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 11 entonces menos 11 menos 20 más 11 me da un resultado de menos 9 en valor absoluto la diferencia es de 9 pero en valor relativo lo que saldría de este cálculo es menos 9 en el caso de una zona que no tiene derrame tendríamos aquí arriba menos 13 por ejemplo y aquí abajo menos 11 menos 13 más 11 nos da menos 2 bien por lo tanto que queremos nosotros queremos todo lo que es inferior a menos 6 menos 6 menos 7 menos 8 menos 9 etc por lo tanto aquí el operador es este inferior a menos 6 damos clic en ok y aplicamos la máscara y ahí está entonces nuestras zonas con derrame de petróleo en altamano a partir de ahora como siempre podemos exportar el resultado en kmz o en preotif también podremos pararnos ahora y calcular el número de píxeles encontrar el número de píxeles que tenemos aquí en blanco con el valor 1 para estimar el área que cubre esta extensión aquí de esta zona de derrame de petróleo es lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora entonces es seleccionar los píxeles que tienen el valor 1 dentro de esta imagen vamos aquí a Mask Manager y damos clic en crear una nueva máscara basada en una expresión lo que queremos entonces son las zonas de esta capa que se llama zonas de derrame que tienen un valor igual a 1 damos clic en ok y en rosado tenemos todos esos valores que corresponden a zona de derrame lo que vamos a hacer entonces es ir directamente a análisis estadística pero de nuevo tenemos que activar eso entonces yo di un clic sobre la zona rosada vamos a usar aquí lo que dice New Mask la nueva máscara que acabamos de aplicar recalculamos ustedes ven que como mínimo como máximo como media etcétera tenemos uno porque tenemos un solo valor posible y lo que nos interesa aquí es el número de píxeles tenemos aquí un poco más de 5 millones de píxeles que corresponde a la zona de derrame vamos a anotar ese número cerramos esta parte si se recuerdan la resolución espacial que tenemos es de 75 metros en resolución transversal y longitudinal por lo tanto cada píxel cubre un área de 75 por 75 metros es decir 5.625 metros cuadrados o 56 decámetro cuadrado etcétera etcétera entonces vamos a multiplicar esto en metro cuadrado por el número de píxeles que corresponden a la zona de derrame 5 millones 485 mil 917 y aquí tenemos entonces la superficie en metros cuadrados hasta ahí en decámetro hasta ahí en hectómetro y 30 mil 858 son los kilómetros cuadrados que han sido contaminados por esos derrames de petróleo una superficie enorme que ha sido afectada por ese derrame entonces nos queda solamente por exportar el resultado en kmz y visualizarlo en google earth vamos aquí en file exportar hacia kmz recuerden que podríamos modificar primeramente los colores para quitar la parte negra vamos a tabla y solamente en lo que tiene el valor 1 aparecerá con un color aquí azul por ejemplo azul no lo vamos a poner en negro que es un derrame de petróleo aquí aparece de otro color porque tenemos recuerden que una máscara aplicada ya la quité file exportar en kmz la referenciación la hicimos en las primeras etapas entonces no tenemos que hacer eso ahora y lo voy a guardar como zonas de derrame en kmz y aquí aparece el archivo le damos doble clic y ahí debe de aparecer nuestra zona con los derrame de petróleo ahí está ¿sí? 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 Gracias.